Música Esta mañana tuve el privilegio de la directora de un hospital que está dando cátedras el hospital Gómez Mendoza que le está dando cátedra a todos en materia de tratamiento de dengue y me llamó la atención sobre el dengue varios detalles y quiero decirlo de manera clara como punto primero la única forma y eso está más que dicho de eliminar el mosquito es eliminar los criaderos 400 huevos diario pone ese mosquito la mosquita esa entonces vamos a eliminar los criaderos eso es agua jarrones con agua en la casa almacenamiento sin tapar un poquito de cloro y taparlo floreros, bromelias los maceteros las cáscaras de huevo que lanzamos ser un poco más higiénico nos obliga más limpio más a recoger eso no es en el agua sucia, no es en la cañada es en el agua que tenemos en casa, en agua limpia le gusta el agua limpia segundo lo que está pasando con algunas clínicas y hospitales rebotando niños de eso le voy a dar algunos detalles pero hay un tercer elemento que me lo observaba hoy alguien que siempre ha sido colaboradora de este programa la doctora Karen Tamariz la doctora Tamariz es farmacéutica clínica y ella me hablaba de algo que yo recuerdo que siempre se hablaba antes pero que es verdad que ahora no lo he escuchado y es importante que la gente preste atención el tratamiento que tomamos, que bebemos y por qué hay que tener cuidado incluso con la medicación más simple la que hacemos en casa todos los días doctora buenos días la tenemos en la línea telefónica gracias por aceptar esta llamada hola buenos días Edi doctora vamos a ver cuál es el error más frecuente en la medicación usted es farmacéutica clínica siempre nos ayuda con el tema de los medicamentos estamos en temporada de dengue y qué debemos hacer sí, en temporada de dengue lo más importante que la población tiene que comprender primero que somos un país tropical y que siempre va a haber casos de dengue mitigar los brotes y las epidemias es importante pero, pero la automedicación de medicamentos cuando hay casos febriles procesos febriles o sea cuando las personas tienen fiebre dolor de cabeza dolor retrocular que le duele detrás del ojo no deben de consumir analgésicos antiinflamatorios no esteroideos ¿cuáles son esos? ibuprofén diclofená naproxeno el entre otros como la aspirina sobre todo la aspirina tampoco se debe consumir ¿cuál es el analgésico? que en caso de que haya un caso febril antes de ir al médico podría tomarse es el acetaminofén o el paracetamol porque esto no le provocaría daños de reacciones adversas graves porque no está contraindicado en el dengue sin embargo los anteriores mencionados diclofená aspirina ibuprofén si está contraindicado en la enfermedad tampoco se puede consumir antibióticos doctora me gustaría saber la razón yo siempre escuché no sé si tengo una idea yo de eso sé cero usted la experta acá por ejemplo en el caso de la aspirina que la aspirina estimula en el tema de sangre si tuviésemos algún problema de dengue hemorrágico sería un problema usted nos puede explicar qué es lo que hace efectivamente es cuando se trata de dengue hemorrágico y qué hacen los demás fíjese una cosa lo principal en este caso porque ya cuando hay un diagnóstico de dengue hemorrágico se supone o dengue grave se supone que ya el paciente está ingresado y ahí obviamente el médico tratante el profesional infectólogo el pediatra o el médico internista o el médico que esté para cubrir esas necesidades sanitarias debe de tener todo el esquema del algoritmo de atención en dengue partiendo del individuo de cada paciente porque cada paciente es diferente no es lo mismo una dosis por ejemplo de una solución para hidratar a un paciente obeso que para un paciente en peso regular o un paciente por debajo del peso entonces eso es un criterio muy clínico de ingreso hospitalario lo que sí es importante decir es que la población no debe automedicarse porque entonces podría agravar el caso porque no tiene un diagnóstico y aquí por lo general todos nos creemos que somos médicos cuando no lo somos si te funciona un medicamento a ti no necesariamente le va a funcionar a otra persona porque cada persona es diferente el énfasis que yo quiero hacer es porque aquí las farmacias comunitarias que son todas aquellas farmacias que dispensan medicamentos tienen un rol fundamental en mitigar y aportar para el uso racional de medicamentos que en este caso sería con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y con los antibióticos que es lo que más la gente va a buscar como si fueran medicamentos de libre venta el analgésico el antibiótico no debería ser de libre venta no aquí lo venden de libre venta en la mayoría de los países usted conoce los países lo regulan la venta del antibiótico si sobre todo que estamos viviendo una situación de anti infeccioso a nivel mundial con las resistencias bacterianas importantes de hecho hay programas de optimizaciones de anti infeccioso en la gran mayoría de los países de la región aquí todavía no lo conozco pero hace más de 11 años que se ha querido establecer un programa nacional de anti infecciosos entonces doctora si me queda claro yo me hice amiga de la acetaminofén embarazada porque decía el doctor si tienes un dolor de cabeza toma acetaminofén no sé si generalmente es como que la acetaminofén es lo más noble si tuviese un niño fiebre y es de noche estamos en una loma estamos lejos no vamos a llevar al médico si se le permite acetaminofén no entra en conflicto otro no podría darle exactamente acetaminofén o paracetamol por la nomenclatura una europea y otra americana no entra en conflicto porque no actúa en un proceso que es porque no es antiinflamatorio el paracetamol y el acetaminofén que se llama la síntesis de prostaglandina que los demás si actúan en ese sitio entonces lo importante es que en caso de fiebre en periodo de dengue no se consuma no se consuma como antipirético ni diclofenat ni buprofen ni nalox 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 en ese periodo de tiempo y mucho menos antibióticos doctora esta mañana conversando con una doctora me estaba planteando este tema decía la doctora Ten que hay una situación y es que algunas clínicas están mandando a los niños ya deshidratados por ejemplo el caso de una clínica de Samaná y otra clínica de 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 Jimani que mandaron desde allá acá niños que tienen dengue sin una solución oral sin suero y llegaron a un estado muy crítico ese es un problema serio eso es serio es tan serio y es tan accesible de mitigar porque por ejemplo en las farmacias del pueblo y en otras farmacias en las farmacias comunitarias usted tiene algo que se llama sales orales de rehidratación oral que cuesta menos de 15 pesos tengo entendido o sea para los que no pueden comprar ya una solución electrolítica que cueste mucho más de 100 pesos o de de 75 pesos eso es asequible porque solamente prepararlo en un litro de agua de agua potable y dárselo al paciente hasta tanto llegue al centro asistencial o sea es un asunto también de empatía con el paciente doctora y vale eso de que es verdad es que suelo uno hacer el agua hervida poquito de sal poquito de azúcar el procedimiento para la dilución de las sales orales de rehidratación es que usted tiene que tener el agua hervida o potabilizada y entonces vertir en un litro de agua el sobre ah ya pero es el sobre no es un invento de uno porque yo recuerdo en el campo haber visto que hay gente que lo prepara es por sí misma no 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 porque que eso es algo es un medicamento y está científicamente comprobado y es una maravilla fue la maravilla del siglo XX porque la crisis de cólera en Pakistán y en esa zona de India también eso fue lo que lo que mitigó con las muertes de forma económica asequible y de una forma ágil y rápida porque las personas pueden prepararlo en los hogares mientras tanto llegan al centro asistencial para no desbordar también las emergencias y los centros asistenciales usted le recomendaría más ese preparado que es un suero oral que ir a un colmado o una farmacia y comprar un suerito de uno que venden que dulcísimo no yo lo que recomiendo es que de acuerdo a las posibilidades económicas que usted tenga usted elija que usted puede y que no puede porque los sueros que vienen ya preparados también son medicamentos lo que pasa es que el costo es más elevado y hay personas que no tienen ese acceso ok doctora entonces reiterando a la gente en cuantas horas se pierde uno si yo tengo mucha fiebre en cuantas horas yo me deshidrato es que la deshidratación va a depender mucho de cada paciente porque usted puede deshidratar en 24 horas usted tendría problemas serios además una deshidratación porque aquí lo que mata es la deshidratación también en caso de la deshidratación crea un desequilibrio electrolítico que impacta a nivel cardíaco y a nivel funcional o sea fisiopatológicamente es un problema grave doctora entonces aunque se vea simple pero es grave si porque al final muere y tú dices que es una cosa que es casi que se puede evitar entonces la situación está que llega el momento en que el paciente no tolera líquidos por boca entonces hay que ingresar al paciente para entonces poder darle hidratación por bien dovenosa doctora entonces reiteramos a toda la población nuestra que no se mediquen pero si tienen que bajar la fiebre por estos días no importa sospeche siempre que puede ser dengue por si acaso tomar solo paracetamol o acetaminofén que para el caso es lo mismo doctora no confundir porque hay unos medicamentos que son muchas cosas juntas que lo incluyen ese no los antigripales no tiene que ser solo solo bueno pues le agradezco muchísimo yo sé que usted va a estar en un congreso internacional en el área suya que es la farmacología le deseamos muchos éxitos gracias muchas gracias espero que le sirva a la población el mensaje del uso racional de medicamentos en dengue siempre se le agradece a la doctora Karen Tamariza explicándonos qué hacer qué usar qué no usar yo no sé podríamos poner el teléfono ahí para que nos llame alguna gente a ver si se han automedicado con dengue cómo está la situación del dengue si conocen a alguien muchos casos hoy 78 niños en el hospital documentos por ejemplo hoy hace varias semanas llegaron a tener más de creo que 136 digo la doctora que habían tenido en un solo día ingresados o que tienen dengue sospechoso de dengue un hospital de mucho tránsito solo han muerto dos niños o sea y manda muchos muchachitos desbaratados las clínicas privadas están haciendo esta práctica que creo que el gobierno va a tener que confrontar con ellos porque no es posible en el COVID habían clínicas yo recuerdo una clínica que tenía que tenía habilitadas camas nunca internó a nadie porque en los papeles tenía camas habilitadas pero de boca le decía a la gente váyase entonces eso de estar mandando niños desde la provincia sin la debida hidratación eso es un crimen esa gente debería estar enfrentando un proceso y el personal médico que hizo eso enfrentar un proceso desde Jiménez de Samaná y donde quiera que sea me hablaron de dos clínicas aquí en Santo Domingo hay dos clínicas de investigación una de ellas mandó le hizo al papá firmar a la de alta y el niño murió camino al hospital otra la misma historia que están anoche mismo hubo un niño que lo estaban votando de una clínica entonces no es así usted tiene que ponerse de acuerdo tiene que llamar al centro tiene que hacer un traslado coordinado ahí está el 911 hay ambulancias o sea en un carro público el muchacho sin hidratación porque usted sale de eso como el que sale de una basura yo entiendo que una clínica así no debe estar operando por toda la de la ley porque viola la ley o sea hay reglamentos para eso y la autoridad rectora que es el ministerio de salud tiene la capacidad y tiene la posibilidad de la autoridad para entrar a la regla a clínicas que estén haciendo eso yo no estoy en contra de ninguna clínica yo he recibido en clínica un servicio no porque que sea yo ni nada sino de años cuando todavía no pensaba llegar a la televisión de gente que está y que trabaja día a día sol a sol y da lo mejor de sí pero es al que le sirva el sombrero que para esa gente que decimos al que le sirva que se lo ponga no es posible que usted esté sacando niños cuando usted lo explota y eso pasa aquí con distintas enfermedades yo fui a un hospital y el médico me dijo mira a ese paciente ya le cobraron todo lo que le paga el seguro cuando tiene la tarjeta que explotó entonces te la mandan para el hospital como después y así no puede ser eso le toca regularlo ese es un ámbito que hay que regular esa conexión entre el área privada y el área pública y la forma en que dirimen los casos al otro lado porque si no poner en riesgo la vida de la gente no debería ser parte de ninguna solución voy a ir a la pausa y cuando regresemos porque no quiero quedarme aquí demasiado tiempo porque tenemos que reservar ese tiempo para ese pacto con todas esas fuerzas que van a apoyar al PRM las mismas que hace rato apoyaban al PLD pues son minúsculas pequeñitas franquicias franquicias electorales ese es el mejor negocio si usted es ingeniero y trabaja sudando el lomo de eso forme un partido si usted es abogado y trabaja en los tribunales no litigue forme un partido cualquier oficio que usted tenga piense desde hoy busca un grupo de gente pone una sigla usted le pone BDP BDP vivir de los pendejos por ejemplo y ese puede ser un nombre de un partido si es increíble vivir de los pendejos pero yo voy a hablar de los partiditos estos cuando regresemos de esta pausa que vamos a hacer ahora